Karina se acerca a la barrera de los 35 años. Es joven, está llena de vida y como muchas madres, se desvive por sus hijos. Lamentablemente una enfermedad tan silenciosa como dolorosa la tiene hoy más que complicada. Yo sufro de fibromialgia, yo siento moretones como en todo mi cuerpo. A mí me hacen así, muy despacio y me duele. Te duele en general todo, las mandíbulas, las encías duelen mucho, te cuesta pararte, uno se pasa así como rígida, como que fuera de un robot. Es muy doloroso, son como calambres que te dan, hormiguean las piernas en el cuerpo en sí. Fidromialgia, una palabra común para una afección poco conocida. Un calvario que no está considerado en el auge y que imposibilita hasta reducir la energía al mínimo. Una cruz dolorosa que afecta principalmente a mujeres por sobre los hombres. Estimando que un 88% de ellas podría padecerla. Pero si al escuchar sobre el cansancio extremo e inexplicable, dolor imposibilitante y ánimo bajo cero crónico, usted atribuye dichos síntomas a cualquier cosa menos a la fibromialgia, quizás debería preguntarse. ¿Cuánto sabe realmente usted sobre esta enfermedad? ¿Está en conocimiento, por ejemplo, cómo detectarla? No, no. ¿Son dolores, digamos, en las articulaciones, en distintas partes? No, tampoco. Y creo que cuando tiene unos dolores intensos, no tengo entendido que es más causada por el estrés que nada. Perfecto. Y creo que la yoga creo que ayuda mucho. Esta enfermedad silenciosa puede gatillarse de un día para otro y se presenta mayoritariamente en mujeres jóvenes que superan la barrera de los 25 años. Así, artistas de la talla de Gine Do'Connor, María Antonieta de las Nieves, la chilindrina o nacionalmente nuestra querida Paola Trancoso, han dado una larga batalla contra esta cruel enfermedad. El viernes pasado yo amanecí muy mal. Tres días estuve muy mal, muy agotada, con suerte me paraba. Esto te pierde de conversar con tus amigos, tú ya te alejas de tus amistades, de las familias, muchas cosas porque no te dan ganas de salir ni de caminar con los dolores. Esta patología crónica implica una serie de síntomas que van desde el consenso extremo e inexplicable hasta el establecimiento de puntos en el cuerpo donde el dolor es insoportable. A mí me pasa, yo tengo dos hijos, uno de 15 años y otro de 11 años. Y ellos ahora, otra vez yo llegué y les traje un papel, mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo siento, no es que yo no me levante porque soy floja, porque no tengo ganas de hacer esto. Hay mucha gente que te critica eso, porque no saben cómo uno siente, cómo uno se siente. Uno se siente muy mal, muy adolorido, mucho. Es demasiado, porque tú no te levantas y que soy floja, que oyes, sube el ánimo. Es muy fácil la verdad afuera, uno tiene que vivir cómo se siente por dentro. En Chile, alrededor del 5% de nuestra población sufre de fibromialgia. Y de dicha cifra, el 88% corresponde a mujeres entre 30 y 45 años. Esta enfermedad silenciosa tiene otro problema a considerar y es el alto costo de la terapia para paliar los síntomas, ya que hasta el momento no existe una cura conocida tal como reconoce Karina. Los exámenes que yo me tengo que hacer y ahora no me echo porque son caros, son más, entre todos los exámenes son más de 100.000 pesos. Las pastillas también son caras y las terapias. Las terapias con este que yo estoy yendo y que encontré maravillosamente, estas niñas que son de abracito de algodón, está como más o menos al alcance de que uno pueda hacerlo, porque esto está costando más de 20.000 pesos y tienes que hacerlo diario. Es importante clarificar que los hombres también pueden sufrir este trastorno, aunque la población femenina es por mucho la más propensa, agregando sus síntomas, dolores de cabeza, desórdenes del sueño e irregularidad menstrual. Por todo lo anterior, vale la pena nuevamente preguntarse, ¿cómo identificar tempranamente esta patología? Ponga atención y en estudio despejaremos varias dudas. ¡Gracias!